Estamos muy orgullosos de serlo, muy orgullosos de ser hijos de trabajadores, de albañiles, de carpinteros, de fontaneros, de amas de casa, de profesores, de enfermeros, de enfermeras. Estamos muy orgullosos de eso. Esa es la historia de Andalucía, la historia de gente que se ha hecho a sí mismo desde el esfuerzo y desde el sacrificio de sus padres. ¿Cómo vamos a gobernar con quien se mete, con el esfuerzo de un pueblo trabajador como el nuestro, que no solo sale adelante, sino que se quiere ganar el futuro para sus hijos?